Manuel Ávila Camacho En 1914, combatió contra la dictadura contrarrevolucionaria de Victoriano Huerta, que había usurpado el poder. Fue comandante de escuadrón con la Sara Cárdenas y, en 1920, coronel durante la campaña de pacificación del Yaqui. En 1933, fue subsecretario de Guerra y Marina en el gobierno de Cárdenas. Al morir, el secretario Figueroa, en 1938, asumió la secretaría de la que dependía, que tomó el nombre de Secretaría de Defensa Nacional. Ese mismo año ascendió a general de división y, en 1940, el Partido Nacional Revolucionario lo propuso como candidato a la presidencia. El 1 de diciembre del mismo año, Ávila Camacho asumió la presidencia de la República. Como presidente, tuvo que afrontar serios problemas, provocados a nivel interno por las rivalidades políticas manifestadas durante la campaña electoral y, en el exterior, por las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial, en la que México estaba forzada a comprometerse. Frente a las radicales reformas de su predecesor, el izquierdista Lázaro Cárdenas, Ávila Camacho siguió una política más moderada y centrista en lo económico. Frenó el ritmo de la reforma agraria y dio prioridad al desarrollo industrial del país, al que logró dar un importante impulso. Para cerrar el conflicto con los empresarios, Ávila Camacho suprimió el impuesto sobre el superprovecho y decretó la Ley de Industrias de la Transformación. Se paró las cámaras de comercio y de la industria y declaró, el comunismo no prosperará bajo mi gobierno. Con los estímulos y concesiones a los empresarios contemplados en la ley, se inició lo que se conocería como economía mixta, compuesta por los sectores público y privado, sin abandonar la idea de que la inversión pública debía ser el principal motor del desarrollo, sin tener que recurrir a préstamos externos. En prevención de que la guerra en Europa se extendiera al continente americano, en octubre de 1941, se reformó el artículo 145 del Código Penal para integrar el delito de disolución social contra mexicanos extranjeros que realizaran propaganda política, en la que se difundieran ideas, programas o normas de acción de cualquier gobierno extranjero, que perturbaran el orden público o pusieran en riesgo la soberanía de la nación. Y en cuanto a política exterior, colaboró con Estados Unidos y los aliados en contra del eje, a raíz del hundimiento de dos barcos petroleros por buques alemanes en aguas del Golfo de México. En 1942, declaró el estado de guerra contra todas las naciones del eje. Ávila firmó un acuerdo ratificado por el Congreso de la Unión, que permitía a los ciudadanos de México y Estados Unidos formar parte de las fuerzas armadas de uno u otro país, por lo que cerca de 15.000 mexicanos se alistaron en las fuerzas armadas del vecino del norte. Ávila Camacho aprovechó este acercamiento coyuntural con el país vecino para resolver algunos asuntos pendientes. Por una parte, se logró solucionar el problema de las indemnizaciones a las compañías petroleras, y por otra, se llegó a un acuerdo favorable en lo referente a la deuda externa del país. A la vez, se firmaron acuerdos económicos para la producción de bienes y materias primas estratégicas. Respecto a la educación, Manuel Ávila Camacho, durante su mandato, se declara a favor de terminar el conflicto con la Iglesia. Cabe destacar la labor de su secretario de Educación, Jaime Torres Baudet, quien fue el encargado de elaborar en 1946 un nuevo texto para el artículo tercero constitucional, para reconvertir la educación socialista y, en su lugar, establecer una educación humanista, integral, laica y democrática, que debía colaborar a desaparecer discriminaciones y privilegios, además que se orientaba al respeto de la dignidad humana, integración familiar e independencia política. De igual forma, retomó e impulsó una campaña alfabetizadora. Surgieron varias comisiones para renovar los planes de estudio, se promovió la enseñanza técnica, se mantuvo restringida la participación de grupos religiosos dentro de la educación e impulsó un régimen de excepción para la enseñanza privada. Finalizado el sexenio presidencial, se reintegró a la vida ciudadana. Ávila Camacho se dedicó a labores agrícolas y ganaderas en su rancho La Soledad, en Martínez de la Torre Veracruz. Falleció el 14 de octubre de 1955 en el Rancho de la Herradura, Estado de México. Muchas gracias por ver este video, espero haya sido de tu agrado y te agradecería si me regalas un like.